La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que regula la personería jurídica de las gremiales de trabajadores y empleadores y que introduce varios cambios en el funcionamiento de esas organizaciones. El texto fue aprobado sólo con los votos del oficialismo. El Frente Amplio no acompañó, argumentó que no hubo tiempo suficiente de discusión y además que la norma tiene componentes que se entrometen en la vida interna de los sindicatos. Cabildo Abierto, por su lado, presentó un aditivo para que las decisiones que tomen los sindicatos deban adoptarse por voto secreto y obligatorio de sus afiliados. Sin embargo, esa propuesta no se incorporó ya que no fue votada por el resto de los diputados oficialistas. En cambio, se dispuso que sea discutida en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja. Bueno, ¿por qué es importante este proyecto para el gobierno? ¿Qué cambios trae para organizaciones de trabajadores y empleadores? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar con ustedes. Bueno, vamos a ponernos al día con este asunto que ayer tuvo un giro importante. Justamente, empiezo por ahí. La fecha, ¿no? El proyecto había sido presentado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo en agosto, en el mes de agosto. Se votó en el plenario de la Cámara ayer, cuatro meses después, en una sesión extraordinaria. El diputado Felipe Carvallo del Frente Amplio sostuvo que se le comunicó el viernes pasado de forma urgente que iba a votarse ahora en la Cámara. Dijo, se votó por la ventana. La primera pregunta es entonces, ¿por qué la urgencia? A ver, no se votó por la ventana nada, porque en realidad fuimos nosotros, fue el PIT-CNT, fueron todas las personas y delegaciones que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados entendió que era importante que comparecieran. O sea que el tratamiento en comisión estaba largamente ya concluido. Lo que estaba demorando el traslado al plenario era el acuerdo entre los diputados de la coalición. O sea, había un asunto de diferencias dentro del oficialismo. En realidad había este planteo que recién tú mencionabas sobre el voto secreto. Nosotros explicamos por qué no correspondía incluirlo como norma general. Y bueno, finalmente el acuerdo que realizó la bancada fue que se votaba ayer. Y bueno, bienvenido sea. Pero el tratamiento parlamentario fue por demás amplio, extenso. A nadie se le coló por ninguna ventana. Una vez más, este proyecto de ley llega al Parlamento después de un diálogo con los actores sociales, tanto con las cámaras empresariales que también están alcanzadas por esta norma, porque se hace mucho énfasis en los sindicatos, pero son las organizaciones gremiales las que tienen, digamos, esta normativa cuando se complete el trámite parlamentario con el voto en el Senado. Sí, ahora volviendo a lo que señalaba sobre el trámite que ha tenido el proyecto. Insisto sobre la pregunta. ¿Por qué se vota ahora en una sesión extraordinaria? ¿Por qué no se lo dejó para cuando comience el nuevo periodo de sesiones ordinarias el año que viene? Bueno, eso obviamente es resorte de la negociación de las bancadas. No es que el Ministerio de Trabajo, cuando presentó el proyecto en agosto, pedía que hubiera un trámite lo más rápido posible, sobre todo en virtud de que el acuerdo, el diálogo con los actores sociales permitía señalar que más allá de algún matiz había una opinión favorable. Eso lo dijo el propio Pichente en su comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo. Entonces no había motivo para que quedara demorado. ¿Por qué ayer? Bueno, acá voy a hablar talenteando en base a mi experiencia parlamentaria. Porque todos los años, cuando se acerca el final de un periodo y se acerca el receso, incluso después del receso, en alguna sesión extraordinaria, se trata de abordar temas que fueron quedando para atrás y que se entiende que hay que liquidarlos antes de pasar al año siguiente. Bien, es eso. Yo no le encuentro ninguna otra situación más allá de esa. De hecho, nosotros fuimos informados por la coordinación parlamentaria de que se iba a tratar ayer, pero no tuvimos ninguna reunión con la bancada ni nada por el estilo. Ocurre que al votarse ayer se instala este debate en la Cámara en medio de un clima que en las últimas semanas ha sido de tensión con los sindicatos. Ayer en sala varios diputados del Frente Amplio señalaron que el proyecto no se puede descolgar de las expresiones críticas hacia los sindicatos que vienen últimamente desde el gobierno. Agregaron que va en línea con una actitud de poner bajo sospecha y desprestigiar a los sindicatos. Emiliano, tú sabes como yo, como es el debate parlamentario, se dicen muchas cosas que son muy exageradas en el fragor de la discusión. También, repito, el PIT-CNT tiene una mirada positiva sobre este proyecto de ley, salvo un punto que es el tema del descuento por planilla de la cuota sindical. En el resto hay acuerdo. Entonces, por supuesto que hay un debate político que está además, si se quiere, condimentado por lo que supone la cercanía de un referéndum, porque en general en los debates parlamentarios los matices se agudizan, pero la verdad es que es un proyecto de ley que es útil, que ayuda a mejorar la responsabilidad de todos, que nos da garantías a todos, y que además ayuda a que los sindicatos puedan cumplir con el requisito de la personería gremial de una manera mucho más fácil que el sistema preexistente que es el de la personería jurídica de las asociaciones civiles que tiene en sus manos el Ministerio de Educación y Cultura. Ahí estamos entrando al texto, justamente. Y entonces, bueno, vamos por ahí. Quizás la pregunta, aunque usted ya adelantó algo en ese sentido, quizás la pregunta en este momento es por qué, por qué se necesita este proyecto o esta ley. Ustedes han insistido que, por un lado, se cumple con una norma de la Constitución de la República, el artículo 57, pero además se satisface recomendaciones de la OIT que Uruguay tiene pendientes hace años. Es más, hubo intentos en administraciones anteriores de legislar en esta materia. Sí, exactamente. Es así lo que tú decís. Es decir, hay una disposición constitucional que habla de la necesidad de tener, digamos, una personería jurídica, pero va también en protección del propio sindicato y de los propios sindicalistas. Hoy la ausencia de personería jurídica, que tampoco hay que dramatizar, estamos hablando de que la mayoría de los sindicatos tienen hoy personería jurídica, pasa que hay casos muy sonados, como la propia central sindical, que no la tiene, determina que haya, por ejemplo, algunas dificultades jurídicas para dos asuntos, por lo menos, quizás haya más, pero a mí me queda claro que hay dos temas en donde la personería jurídica ayuda mucho a mejorar el relacionamiento y, sobre todo, la tranquilidad y la responsabilidad de cada parte. Una tiene que ver justamente con el hecho de que si un sindicato no tiene personería jurídica, las cuentas en donde se depositan los recursos del sindicato tienen que estar a nombre de personas y no del propio sindicato. Esto, para decirlo más claro, significa que, de repente, un dirigente sindical tiene que asumir una responsabilidad extremadamente delicada, que es tener bajo su nombre una cuenta bancaria en donde ingresan los recursos del sindicato con todo lo que eso conlleva. Yo voy a dar algún ejemplo, pero no porque haya ocurrido, a mí no me consta que haya habido ningún lío con esto. Lo quiero dejar claro para que nadie piense o sea suspicaz. No hay ningún caso que yo conozca, pero cuando una cuenta está a nombre de una persona, si a esa persona mañana le pasa algo, ese dinero queda sometido al trámite sucesorio y puede tener problemas. Y es plata que es de terceros, que es de la organización sindical. O sea que ahí tenemos una razón para promover la personería jurídica gremial de parte de todas las organizaciones de este tipo. Y lo otro es cuando se genera algún debate sobre una situación, por ejemplo, que a veces ocurre, que una empresa pide para descolgarse de un laudo salarial y para eso tiene que mostrar sus cuentas para que el sindicato de alguna manera avale que la situación lo amerita. Y ese procedimiento, cuando no existe personería jurídica, es un procedimiento en donde si mañana hay una filtración de información que no se debía, porque es una información delicada, nadie se hace responsable. Entonces tranca esos trámites que puede haber de diálogo y de transparentar las situaciones que pueden existir entre el sindicato y la empresa. Son dos ejemplos claros en donde tener personería jurídica obviamente ayuda de manera, yo diría, útil a un buen funcionamiento. Porque acá no hay persecución, no hay... La semana pasada, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mencionó otro argumento. Durante una entrevista en el programa Quién es quién de Canal 5, sostuvo que el gobierno busca aprobar la personería jurídica para que los gremios se hagan cargo por daños que hacen o incumplimientos. Entonces dijo, cuando uno acuerda algo tiene que cumplirlo, tiene que ver con la madurez, la personería jurídica habilita que los sindicatos también se hagan responsables cuando incumplen parte de las cosas que acuerdan, sumó. ¿Qué dice usted? Bueno, justamente una de las cosas que... Uno de los ejemplos que mencionaba tiene que ver con eso, con el cumplir. Cuando en una negociación se le da información reservada que la otra parte tenga personería jurídica la hace responsable directa de esos incumplimientos. En cambio, cuando no la hay, es de nadie la responsabilidad. ¿Quién fue? ¿Cómo se hizo? Etcétera, ¿no? O sea... Ahora, lo de los daños tiene un alcance un poco mayor. También, sí. Podemos estar pensando en daños materiales y, por ejemplo, podría eventualmente estar considerándose lo que ocurrió hace pocos días con el paro que se dispuso en la refinería de La Teja y que, según el directorio de ANCAP, le provocó perjuicios económicos a la compañía, incluso se ha llegado a hablar de medio millón de dólares. Sí, no es para nada, tiene que ver con eso, no hubo ninguna vinculación directa con ese episodio, lamentable, sin ninguna duda, donde hubo, desde mi punto de vista, una actitud equivocada, profundamente equivocada de parte del sindicato, pero no es la razón, el proyecto de ley estaba presentado en el Parlamento de hace varios meses, no tiene nada que ver con esa situación. De todas maneras, yo creo que la señal más fuerte de que acá no hay ningún gato encerrado es que el propio PIT-CNT participó de esta negociación, no lo ve como un drama, ni mucho menos, al contrario, lo ve como una cosa positiva, yo me acuerdo hace dos años cuando estábamos negociando la octava ronda del Consejo de Salarios en una conversación que yo tuve con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT en aquel momento, me dijo que el PIT-CNT estaba interesado en impulsar un proyecto de ley de personalidad jurídica, por eso me parece que hay que evitar gramatizar, lo que hay es una mejora que va a ayudar a un relacionamiento más responsable con más garantías para todos y realmente lo de, explico también lo del voto secreto porque algunos oyentes probablemente se pregunten y por qué no se votó en un artículo que agregue la obligatoriedad del voto secreto. Sí, a ver, vayamos a eso, que habildo abierto, bueno, ya había manejado este tema en distintos momentos, pero ayer cuando se dispuso la votación en sala del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, no de las otras alternativas que estaban en juego, bueno, cabildo abierto propuso un aditivo para que las elecciones de los sindicatos y las decisiones que habitualmente se toman en asamblea sean con voto secreto y obligatorio. Bueno, a ver, sobre la obligatoriedad, Emiliano, a mí me parece que es un exceso, bueno, yo, ustedes saben, soy partidario de eliminar la obligatoriedad incluso de la elección por ejemplo de los directores sociales del BPS o de los órganos de dirección de la Universidad de la República, me parece que la obligatoriedad del voto debe estar circunscripta a la elección de gobiernos, pero además en ninguna asociación civil se exige el voto obligatorio, es decir, en un club de fútbol, en un club de barrio, en una ONG, en ningún lado se exige la obligatoriedad. Ahora, el secreto, que es otra historia, yo decía y explicaba cuando presentamos el proyecto, que hay organizaciones gremiales que son de segundo y de tercer grado, cuya representación en congresos o en asambleas se eligen las organizaciones de primer grado y por lo tanto los delegados llegan a esas instancias más generales con mandatos que surgen de las organizaciones de primer grado. Por lo tanto, poner el voto secreto es eliminar una posibilidad real de que las delegaciones de las organizaciones de primer grado puedan realmente cumplir con el mandato que reciben, o sea, estar todos seguros de que votan de acuerdo a lo mandatado. Entonces, por ejemplo, el PINCNT llega a un congreso y ahí hay delegaciones de los distintos sindicatos de todo el país y obviamente los delegados son delegados de las organizaciones de primer grado. Entonces, si existe el voto secreto obliga a que todos los gremios tengan que actuar con esa medida y esa generalización no es pertinente por el funcionamiento concreto de las organizaciones y me refiero a esto y también a las organizaciones empresariales. Sí, Marcelo Vdala cuando consideró esta alternativa, esta propuesta que venía de Cabildo Abierto dijo hay proyectos que establecen cómo se deben elegir las autoridades de los sindicatos y otras cosas que violan el principio de autarquía establecido por la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es muy rigurosa en cuanto a que el Estado no debe meterse en este tipo de definiciones y apuntó que si se aprobara una iniciativa como la de Cabildo Abierto el movimiento sindical tendría que presentar una queja a la OIT contra el Estado Uruguayo. Sí, a ver, yo no sé si eso tendría digamos andamiento en la OIT sí que sí es cierto absolutamente cierto que la OIT es muy cuidadosa muy meticulosa en el sentido de darles garantías a que las regulaciones de las organizaciones sindicales sean tales que no afecten y que no supongan intervencionismo alguno de parte de los estados y de los gobiernos y en ese sentido la mayor libertad de organización posible es lo que pregona la OIT también la OIT establece que los procedimientos para la toma de decisiones de las organizaciones sindicales deben cumplir con los criterios democráticos y en ese sentido también volvamos a ubicar la situación en su justo término es hacer una tormenta en un vaso de agua porque la mayor parte de las organizaciones sindicales tienen como criterio el voto secreto sin que esté establecido en una ley o sea que tampoco creo que esto sea un problema organizativo ni mucho menos bueno esa disposición esa propuesta de que había abierto no prosperó pero se va a considerar se va a discutir en comisión aparentemente en el futuro es lo que es lo que me dijeron sí bueno le propongo que hagamos una pausa y enseguida nos metemos en algunos detalles del articulado para que el oyente entienda cómo va a funcionar por ejemplo el registro de los sindicatos y de las gremiales patronales qué diferencias tiene con lo que hasta ahora existía en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura etcétera ya retomamos la entrevista con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres estamos conociendo este proyecto de ley que regula la personería jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores y que ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que regula la personería jurídica de organizaciones de trabajadores y de empleadores estamos conversando con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres Ministro le decía yo vamos ahora al articulado algunos de los artículos para entender qué es lo que implica este proyecto el artículo 1 crea en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el registro de organizaciones de trabajadores y empleadores y el artículo 2 establece que la inscripción en ese registro será de carácter facultativo y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica lo que procederá sin otro requisito que la presentación de estatutos de la organización que respeten la legalidad y hayan sido adoptados por asamblea de los integrantes de la respectiva organización una primera pregunta es por qué esto de que el registro será de carácter facultativo claro porque no se pretende que sea obligatorio es decir un sindicato puede o una organización empresarial puede no tener como ha sido hasta ahora repito no es que estén obligados lo que ocurre es que si no no la tienen ocurren efectos como los que recién mencionábamos en el bloque anterior es decir hay problemas en cuanto a la digamos a las responsabilidades que eventualmente se pueden asumir y entonces ¿es obligatorio o no es obligatorio? no es obligatorio está bien entiendo pero ayer el Frente Amplio señaló en sala que los efectos del registro generan condiciones desventajosas para los sindicatos que no puedan tener o no quieran tener la personería jurídica por ejemplo el diputado Felipe Carvallo sostuvo que los gremios que no estén en el registro van a tener dificultades para acceder a información de la empresa en el marco de la negociación colectiva eso ya existe otra vez se equivoca el diputado Carvallo eso ya es un problema cuando no hay personería jurídica ni es responsable es muy difícil que una empresa acepte mostrar sus números cuando después si ocurre alguna filtración de datos reservados que se muestran en oportunidad de alguna negociación luego no hay garantías de quien se hace responsable entonces no es obligatoria simplemente que el no tener personería gremial genera efectos genera efectos que afectan las potestades que podría tener un sindicato pero el sindicato puede funcionar o sea si nosotros estableciéramos la obligatoriedad del registro estaríamos ahí sí incumpliendo con el marco jurídico que establece la organización internacional del trabajo otra pregunta que se planteó ¿qué pasa si dentro de una misma empresa hay dos o tres cuatro o cinco organizaciones sindicales? ¿cómo va a definir el ministerio cuál es la más representativa? Es perfectamente posible que haya más de una organización sindical en una empresa de hecho en algunas ha habido y hay y obviamente es una cuestión que se define por criterios de representatividad en el marco de la negociación colectiva no hay una regla no se establece el principio de que la personería gremial sea el criterio pero obviamente es un indicador fuerte ¿no es cierto? si una organización tiene personería gremial y la otra no evidentemente hay una presunción de mayor formalidad en favor de ellos por lo menos además pueden demostrar cuántos integran la asamblea que dio origen a los estatutos etc. Ahora decía otro diputado del Frente Amplio Gabriel Otero quien llegue primero con la personería jurídica es el reconocido si mañana aparece un sindicato amarillo o sea armado por la patronal hay que ver qué garantías tiene quienes representan quienes tienen la historia además del movimiento obrero para que no corran ningún tipo de riesgo etc. pero el problema no es que quien llegue primero porque todos van a tener la personería gremial repito no está en ninguna norma que tenga que haber solo un sindicato por empresa hay muchos casos donde hay más de un sindicato con una misma característica o con un mismo sentido de representación o sea que no es una carrera tampoco porque si no ya habría sido con la actual personería jurídica del MEC no es un argumento tampoco bueno ahí está vayamos a lo que usted acaba de mencionar hoy ya existía la posibilidad de tener personería jurídica gestionada vía Ministerio de Educación y Cultura y de hecho el dato ya fue mencionado 90% de los sindicatos aproximadamente la tienen ¿no? es verdad entonces ¿qué es lo que cambia? ¿cuál es la novedad? ¿cuál es la ventaja del esquema nuevo? simplemente que es un trámite más simple más rápido que va al Ministerio de Trabajo no al Ministerio de Educación y Cultura se han quejado algunos sindicatos de que el formato y las regulaciones del MEC son demasiado burocráticas o reglamentaristas acá lo que queremos es que haya un procedimiento simple sencillo pero es como las reválidas ¿no? el que ya tiene la personería jurídica del MEC ya la tiene validada o sea no necesita volver a hacer el trámite en el Ministerio del Trabajo esto quiero decirlo simplemente basta con demostrar que tiene la personería jurídica adquirida en el MEC y vale del mismo modo ¿no? pero por otro lado el artículo último el octavo dice que se prevé un plazo de 180 días desde la promulgación de la presente ley para que las organizaciones profesionales puedan obtener la personería jurídica aquí regulada a los efectos correspondientes ¿cómo es esto de los 180 días? lo que pasa es que en realidad lo que se establece es un plazo para establecer el registro porque el registro hay que crearlo tenemos que esperar a que la ley se apruebe para crearlo ese registro va a estar en el Ministerio de Trabajo eso supone un tiempo en el que nosotros tenemos que adecuar la estructura el funcionamiento la creación efectiva de la oficina correspondiente y después a partir de allí no es que hay un plazo perentorio para inscribirse si esa es la interpretación es una interpretación incorrecta el plazo no existe simplemente es una posibilidad es facultativo cada sindicato toma la decisión que le parece un sindicato puede elegir seguir sin tener personería gremial y los 180 días son para la instrumentación del registro ah ahora entendí está bien dice se prevé un plazo 180 días desde la promulgación para que las organizaciones profesionales puedan obtener la personería jurídica aquí regulada exacto bueno sigo con lo que se le otorga a la administración es decir a nosotros para tener el registro disponible bien después a propósito de esto que veníamos revisando los artículos 1 y 2 la creación del registro y la forma en que hay que tramitarlo Marcelo Vdala presidente del PIT-CNT cuestionó que se estipula que para adquirir la personería jurídica se deban presentar estatutos adoptados por asambleas de los integrantes de la respectiva organización ¿no? sí dice Vdala para nosotros eso no debe estar establecido así tiene que definirse claramente que las organizaciones tienen una jerarquía de sus organismos y se define el estatuto en el organismo superior y puso como ejemplo que el PIT-CNT define su estatuto en el congreso si se entiende que el congreso del PIT-CNT es una asamblea no hay problema pero habría que aclararlo sí es un detalle realmente formal el término asamblea le da un contenido muy estricto pero en realidad la idea es que haya lo que sí es ineludible ineludible para cualquier organización es que los estatutos sean acordados en un ámbito de participación se le llama asamblea en el texto legal obviamente él habla del congreso del PIT-CNT es el equivalente a una asamblea o sea no va a haber allí ningún problema que impida la inscripción del PIT-CNT porque tenga un congreso en lugar de una de una asamblea no es una diferencia relevante es un término no más usted dice que luego cuando llegue el momento de la reglamentación de la ley va a quedar claro esto absolutamente la diferencia que tenemos con el PIT-CNT si tiene que ver con la facultad del descuento automático por planilla de la cuota sindical vamos al artículo 7 concretamente ese ¿no? dice las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5 de esta ley no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización exacto ese es el punto que ha generado diferencias nosotros lo incluimos nos parece que es de orden porque está en línea con la responsabilidad administrativa que implica tener representantes que uno sepa quienes son y evitar esto de que pronto los recursos quedan en cuentas personales lo cual no está bueno no es bueno ni para la organización ni para el propio titular de la cuenta entonces lo que se impide no es que puedan recaudar su cuota sindical que también he escuchado por ahí que se acusaba el proyecto de eso no, a ver cada sindicato puede recaudar su cuota sindical de la manera que le parezca simplemente que ese procedimiento digamos mucho más sencillo y fácil que incluso por lo que yo conozco en muchos sindicatos lo que se hace es mandar la nómina la dirección sindical le manda la nómina a la empresa diciendo a quien hay que descontarle bueno ese procedimiento requiere de la formalidad de la personalidad gremial el diputado del PVP Daniel Gerard sostuvo ayer que condicionar la retención de la cuota a la personalidad jurídica va en contra del artículo 57 de la constitución señaló ese artículo dice que hay que facilitar y promover la actividad sindical pero si te digo hace esto o sea obtener la personalidad jurídica o no te retengo la cuota no estás promoviendo la actividad sindical 9 de cada 10 sindicatos tiene personalidad jurídica nos queda un 10% ¿quiénes son ese 10%? preguntó sindicatos que por su debilidad organizativa o por sus convicciones ideológicas prefieren no tener personalidad jurídica hay sindicatos que tienen tremendas dificultades para organizarse porque vinculan a trabajadores afrales o porque tienen pésimos patrones entonces les estamos generando más obstáculos ¿qué responde usted? no, a ver me parece que lo que lo que se requiere para tener la personalidad jurídica es mínimo presentarse a ver si existe una organización un grupo de personas que pretenden crear un sindicato que hagan una asamblea que redacten unos estatutos y que lo lleven al registro es un requisito básico mínimo o sea no estamos exigiéndoles ningún otro tipo de requisitos entonces no estamos obstaculizando por favor y que además en el mundo digamos la regla es que existan personerías geniales es una especie de rémora de un estilo que quedó muy espontáneo y que ahora lo que hacemos es decirle y que ni siquiera es obligatorio porque además ojo aquel sindicato que por razones ideológicas como decía el diputado Gerard no quiere tener personería gremial puede no tenerla ningún problema es lo que lo que se dice en el propio texto de la ley es voluntario es apostatario y en ese caso a los efectos de la cuota sindical de sus miembros cuál es el mecanismo en ese caso perdón cómo hace para recolectar la cuota sindical y tendrán que recaudarla mes a mes como se hace con los clubes deportivos y con las organizaciones en general también pueden a ver nadie va a decir nada si un patrón entiende que igual se la va a retener se la va a acreditar pero ya ahí no está obligado a hacerlo y para ir terminando un último cuestionamiento de los que han estado en el debate ayer tiene que ver con los datos que se requiere para que un sindicato o una gremial patronal ingrese al registro esos datos están detallados en el artículo 3 del proyecto allí se estipula que los dirigentes los representantes del sindicato deben estar inscriptos con nombre apellido cédula y domicilio y esa información según el artículo 6 va a ser pública toda la información del registro va a ser pública ¿no? sí, claro ayer el diputado Gerard sostuvo que se van entonces a conocer los datos de los dirigentes lo que puede favorecer represalias listas negras escraches qué responde usted pero que eso es público hoy o sea quién duda de que un dirigente sindical es conocido la empresa negocia con los dirigentes sindicales saben quiénes son dónde viven en qué trabajan porque trabajan en su propia empresa la verdad hay atrás de esto una sospecha de búsqueda de encontrarle el pelo al huevo ¿no? de tratar de demostrar que acá hay un interés de persecución o de intervencionismo no pero claro lo que pasa que acá se pide sobre los representantes se pide nombre cédula de identidad y domicilio ¿y cuál es el problema? que no toda esta información hoy es pública pero no tiene ninguna dificultad eso también ocurre en el registro de personería jurídica de las organizaciones y las asociaciones civiles del Ministerio de Educación y Cultura no hay que buscar la verdad yo sé que en el debate parlamentario en el afán de discutir y de polemizar surgen muchos argumentos que salen totalmente ni del espíritu ni de la intencionalidad legislativa para nada para nada acá lo que hay es al contrario una manera de fortalecer las organizaciones sindicales proveyéndolas de un instrumento que es importante para dar mayor responsabilidad y garantías a todos a los propios sindicalistas y al país en general hemos hablado mucho claro a propósito de lo que implica para los sindicatos pero como usted señaló desde el principio la ley el proyecto de ley vale también para las organizaciones de empleadores para lo que podríamos llamar gremiales patronales o cámaras empresariales en ese ámbito o como ha sido el intercambio bien no ha habido problemas obviamente cada cámara tendrá que digamos muchas ya tienen personería jurídica incluso algunas tienen otras modalidades de organización jurídica que no es estrictamente una asociación civil y las que no lo tienen se rigen por las mismas reglas o sea van a tener que si si tienen por ejemplo el interés de que se les descuente la cuota a sus afiliados por vía directa tendrán que tener la la personería jurídica pero claro no se aplica en ese caso porque se trata de empresas las socias de una cámara por ejemplo por eso mi pregunta es que cambios implica efectivamente en el sector de las cámaras empresariales yo la verdad que no lo tengo claro porque depende mucho de si ya tienen o no su formalidad jurídica serían los casos en que no la tienen y para terminar teniendo en cuenta cómo se dio el debate ayer no estaba no estaba claro de antemano cómo iba a votarse cómo iba a ser el resultado de la votación incluso en algún momento se manejó la posibilidad de que el Frente Amplio terminara acompañando al principio al comienzo de la jornada después no después quedó claro que no y hubo pronunciamientos muy muy terminantes como los del diputado Carvallo ya citado que dijo que estaba totalmente en contra de una iniciativa que da un salto al siglo XIX bueno teniendo en cuenta cómo se dio justamente a la discusión ahora qué es lo que ustedes están avizorando para lo que ocurrirá en el Senado no yo espero que la discusión sea mucho más calma porque además creo que es muy importante que los legisladores del Frente Amplio conozcan de primera mano que no han tenido oportunidad porque esto se discutió solo en diputados la opinión del PIT-CNT que repito es una opinión con esta diferencia relacionada con este punto de la cuota sindical pero que en términos generales dieron una opinión favorable al proyecto ¿Usted tiene la impresión de que en el Senado puede llegar a ser acompañado también por la oposición? Ojalá no sé la verdad que yo no puedo opinar por ellos pero ojalá me gustaría me parece que más allá de que la diferencia sobre el artículo 7 el tema del descuento de la cuota sindical se manifieste en términos generales yo creo que es una una señal positiva que el proyecto haya llegado al Parlamento con el apoyo de las de las organizaciones sociales que están vinculadas directamente al tema ¿No? Doctor Pablo Mieres Ministro de Trabajo y Seguridad Social le agradezco su participación esta mañana en perspectiva Al contrario le agradezco soy yo Emiliano bueno y aprovecho para saludarlos a todos ustedes desearles una muy feliz navidad y lo mejor para el 2022 para toda la audiencia también pasen muy bien le agradecemos y por supuesto los deseos son los mismos de este lado feliz navidad y el mejor el mejor 2022 abrazo grande que anden bien ya continuamos ya continuamos con ustedes quizás profundicemos en este tema también desde otro ángulo hay otros puntos previstos en el menú ya volvemos chau 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 Gracias.